Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con más Pedro Sánchez. Atención, vamos a hablar del plan secreto de Sánchez que tiene pensado para peinado y para que no se archive, en el caso de que no se archive, el caso Begoña Gómez. Lo hemos adelantado antes un poco. Por un lado le van a acusar de prevaricador, por otro lado le van a acusar de lawfare, van a intentar recusarlo, van a intentar que las defensas lo recusen también, le van a poner trampas por activa y por pasiva. Vamos a ver cómo se comporta el Consejo General del Poder Judicial que no está condenando los ataques al señor peinado, cosa que sí está haciendo Europa. Pero claro, el plan de Sánchez está claro. Es ir directamente al enfrentamiento, lo que estamos viendo, a un enfrentamiento brutal, a ver quién es más fuerte y la única forma de que el juez peinado gane es que no se eche atrás. Porque Sánchez es como Hitler. Te echa un órdago y tienes que ir a por ese órdago. Como te eches para atrás, él hasta donde llegue. Sí, bueno, no es la primera vez. Yo recuerdo aquel juez, pobre que no, que tuvo que lidiar con Filesa, con Matesa y con todo eso, que se lo echaron encima y tuvo que dejar, incluso dejó la carrera judicial. Y la juez Alaya también. Y la juez Alaya. Es decir, van a hacer lo mismo con este juez. Y esto es lo que demuestra lo que digo yo. Es decir, cuando hablo de que Al Capón está en la Moncloa, no es solamente una especie de metáfora que quiere ser divertida. Es una metáfora bastante realista en el sentido de las formas y los modos con los que funciona. Es decir, todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, porque habrá jóvenes que igual no saben quién fue Al Capone, pero bueno, el que le gustó un poco el cine y tal, pues seguramente sabe que era un mafioso que, bueno, el mito pues hacía mucho énfasis en su violencia, ¿no? Esas ametralladoras Thompson y esos ajustes de cuentas, pero lo que de verdad hizo que este hombre fuera prácticamente el señor y el verdadero alcalde de la ciudad de Chicago en la década de los años 20, fue la connivencia. Es decir, el hecho de que compraba y pagaba a todo el mundo. Jueces. Y al final porque le pillaron. Le pillaron. Bueno, pero esa es otra cuestión. Por la contabilidad, aquí por los negocios de la mujer. Pero por eso es todavía interesante el caso, porque por eso decía yo que la cuestión judicial en la que se derive de todo este follón es una cuestión que tiene el interés jurídico y evidentemente el interés final de si hay caso, no hay caso, si hay condena o no hay condena. Pero desde el punto de vista político, la verdad judicial es solo una parte de la verdad. La verdad es lo que estamos viendo. La verdad es que tú sabes que llamas al rector de la universidad computense diciendo oye, tengo una cátedra cachachigüay, pero no tengo título ni nada. La única, recordemos. Es decir, no tengo nada y sabemos todos que inmediatamente dice oye, sí, sí, estoy muy interesado. No hace falta que vengas, ya voy yo a verte. Eso lo sabemos todos, ¿no? Es una ironía. Es decir, es todo, es todo. Es todo una especie de, es decir, una cuestión tan clara de blanco y en botella que no le vamos ni siquiera, nosotros no le vamos a meter en la cárcel. Es decir, esto no es un juicio popular de que vamos a condenar. Simplemente es evidente que se tiene que marchar. Que se tiene que marchar. Y ha tardado muchísimo, muchísimo. ¿Usted no cree que si se marcha? La única forma de Sánchez de poder aguantar este envite es utilizar las estructuras del Estado para que no vayan a la cárcel. Es decir, él está en la tesitura primero de lo que está haciendo, que es arrasar o socavar las instituciones del Estado. Ese es algo evidente. Lo que ha hecho con el caso de Loser a través del Tribunal Constitucional es algo apoteósico, insoportable. Pero es que no le basta para sobrevivir. Ahora necesita arrasar cualquier sentido de decencia que exista en la propia sociedad española. Y está animando a través de la polarización a que los ciudadanos, buenos ciudadanos, pues no digan, no, pues no se tiene que marchar porque si no ven la derecha, porque los otros es un montaje, el coño es fascista. Mire, a mí me da igual. Yo creo que cualquier persona medianamente decente, esto es una cuestión de izquierda, de derecha, de decencia. Yo no toleraría ningún presidente del signo que fuera, del partido que fuera, que estuviera ahora mismo en la moncura después de hacer lo que ha hecho Pedro Sánchez. Pues que son ellos los primeros que pusieron encima de la mesa el tema del lawfare con los independentistas, cuando ellos mismos fueron los que aprobaron el 155. De hecho, ellos fueron, e incluso el propio Pedro Sánchez, de los que dijo que eso había ocurrido. De hecho, recordemos que tenía vicepresidentas del gobierno que decían que además una amnistía era inconstitucional. Es decir, son ellos los que han cruzado todas las líneas rojas y las que han ido cambiando de discurso en función de su conveniencia, recordemos, política. Que no en conveniencia de los españoles, no en conveniencia de que vaya mejor a este país. Su conveniencia y su supervivencia política. Entonces, claro, hablamos de decencia, pero se puede esperar decencia de alguien que ha cambiado de opinión cada dos por tres. No, no, digo del público. Llega al público, llega al público y yo me planto en las últimas elecciones europeas. 20 euros diputados, varios millones de votos cercanos a los que pudiera tener Parti Popular, pero aún así cercanos a Parti Popular, teniendo casi la hegemonía de la izquierda. ¿Qué público tienen? ¿Qué es lo que piensa ese público? Muchas veces, claro, entramos en esa deriva y ahora mismo vemos las encuestas de las encuestadas privadas y siguen estando por encima de 100 diputados. Hay que plantearse también qué tipo de discurso están mandando que cala tanto en la población que hace incluso cambiar y pervierte lo que es la moral pública. O al revés, qué discurso está faltando del otro lado que no consigue remontar ese guarismo. Yo creo que eso es la política. Eso es la política. Es decir, hay que pensar... Hay que tomar al votante, claro. Es que tenemos que pensar, es decir, es como decir, jo, qué bien juega el equipo contrario y eso nos ha matado. Y tiran así, un punterazo y nos meten un gol. ¿Qué hacemos? Es que no puedes hacer nada. Lo que tienes que hacer es intentar jugar tú mejor. Si le dejan a Fijó la portería vacía y nos mete gol... No, pero es que, por ejemplo, es decir, con todo el respeto, aquí estamos honestamente para empujar a este país de la forma mejor posible y ayudar a aquel que quiera que España sea un país como debe ser. Entonces, hemos de empujar, no a Sánchez, que antes se empuja él solo. Es que tenemos que empujar a los que tienen que quitar a Sánchez y ponerse para gobernar. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta, gobernar. Bueno, para empezar, para acabar con una posible dictadura que esta gente quiere imponer. Que no es poco. Que no es poco. Señor García Danero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le voy a hacer la misma pregunta que poníamos aquí encima de la mesa. Lógicamente, ¿para qué tiene que salir Sánchez de la Moncloa? ¿Por qué tiene que salir? Díganoslo usted. ¿Por qué tiene que salir Sánchez de la Moncloa? Bueno, tiene mil motivos. Mil motivos que no tendríamos por dónde empezar. Para empezar, por los socios que se ha buscado, por todo lo que ha hecho. Pero sobre todo, en estos momentos, yo creo que si tú le cuentas a alguien, objetivamente, a alguien que no esté en nada, y le cuentas los hechos que ocurren en España, dirían, pero esa persona sigue siendo el presidente. Es que eso ya, con lo último, si es que tampoco hace falta todo lo que tiene, ¿no? Que podríamos empezar, hemos hecho mil programas, ¿no? Con el tema, entonces, porque, que ya digo, solo con lo último, con contar objetivamente, lo de su mujer, lo de su hermano, lo suyo, etcétera, se lo cuentas a un marciano que venga, le dices, mire esto, y te dice, pero ese sigue siendo presidente de España. Es que ese es el motivo fundamental ahora. ¿Por qué cree usted que Pedro Sánchez no quiere declarar oralmente, como hizo, por ejemplo, el señor Rajoy, ante el juez? El señor Rajoy no solo fue a los juzgados, declaró y no pasó nada. ¿Por qué él no quiere? ¿Por qué él no quiere? Pues yo creo que él está evitando la posible imagen, la foto, el juez yendo a la Moncloa, y como ha intentado con su esposa, que al final, vea el montaje que hicieron, blindando todo, entrando como entraron, etcétera, porque, claro, para su tesis de que esto es un bulo, que todo es mentira, que no hay nada, que no pasa nada, pues lógicamente, si luego le ves cómo va declarante un juez, cómo va su esposa, etcétera, pues se le cae un poco lo que está diciendo, ¿no? Es evidente que él quiere evitar eso a toda costa y es una vergüenza que ande así, ¿no? Porque lo normal es, si no tienes nada que ocultar, oye, pues dices las cosas, declaras y ya está. Y con total normalidad, como cualquier ciudadano, ¿no? Pero ya sabemos que dijo, que dijeron en el Partido Socialista que su mujer era una institución y él, pues todavía más institución. Y luego lo que es una pasada auténtica es ver al ministro de Justicia y a todo el gobierno, pero al ministro de Justicia, sobre todo, que este ya sabemos que es un meritorio, ¿no? Que esté intentando hacer méritos dentro del gobierno, seguir haciendo la pelota a Sánchez, la persecución que se está haciendo al juez, pero que esto, pero es que es una pasada. O sea, ¿cómo puedes ir contra una persona que está haciendo su trabajo que es una persona independiente y cómo lo están poniendo a ver si el tío al final, pues dice, oye, no me merece la pena porque la vida son tres días y dejo el caso, es que es una pasada lo que está pasando en España. ¿Usted cree que Begoña Gómez hubiera tenido una cátedra si no hubiera llamado Pedro Sánchez a Moncloa al rector de la Complutense? Pero si es que, es lo que decía antes, pero si ya, tú cuentas, yo creo que lo mejor es datos objetivos, pues eso, los que se sabe que ha ocurrido, ¿no? Ya sin entrar en más valoraciones y dicen, no, pero eso igual no es un delito, pero si es que no estamos hablando que eso ya lo dirá el juez, es un delito, no, los tribunales, porque además luego ya tienen el constitucional para que en caso que digan que es un delito ya le llaman al constitucional para que se lo quite. Si ese no es el tema, el tema es que tú lo que has hecho es impresentable en una presencia del gobierno, es que es impresentable eso. Por supuesto que si no ya lo hubiera hecho antes, y claro, y sabemos que va, nos vamos enterando de cosas, ¿no? De todo lo que ha hecho y que va a la reunión y que va Sánchez también a la reunión, pero no estaba haciendo, no era ella una persona independiente que hacía su vida, etcétera, entonces ¿qué hace Sánchez en la reunión también? Pues es lo que tiene que explicar, pero ya digo, si solo con los hechos que ya sabemos, que nadie ha desmentido y que yo creo que están probados porque nadie los ha desmentido, motivos suficientes desde luego para desde luego estar en casa, ¿no? De haber dimitido y ya si convocar elecciones o no, dimitir seguro, y yo creo que lo suyo sería convocar elecciones, evidentemente. Evidentemente no, Pedro Sánchez lógicamente es la responsabilidad de las políticas, tiene todas y su crédito político está muerto, o sea, es increíble. Le voy a leer una última noticia, dice lo siguiente, dice Pedro Sánchez hizo publicidad del Máster de Begoña, en las redes sociales. ¿Qué le parece a usted que las redes sociales, yo creo que las lleva desde Moncloa, sus redes sociales, esté haciendo publicidad del Máster de su mujer? Pues si tiene la oficina en la Moncloa, pues nos hace, claro, pero si es que tiene todo ahí, quiere decir, las reuniones en la Moncloa, utilizan los medios para hacer las cosas, ¿no? Porque, oye, quiero hacer esto, pues vente a la Moncloa y, que es lo que dijo el rector, ¿no? Y hablamos del tema y la cátedra, que no es normal que se dé una cátedra a una persona que no esté instituida, es igual. Pues la apoya, pero yo creo que también hay intervenciones, ahora no recuerdo bien, pero a mí me suenan intervenciones de Sánchez, en públicas, pues hablando o también ayudando a darle publicidad al tema, ¿no? Yo creo que alguna vez se han sacado esas declaraciones también, en actos públicos, evidentemente, ¿no? No en conversación con sus amigos en un bar. O sea, que a mí no me extraña nada, ¿no? Pero si es que solo con el primer tema tenía que dimitir, o sea, es que es... Pero lo que es una pasada es que, aparte de no dimitir, como digo, a mí me parece una gravedad tremenda que tengamos al gobierno, desde la sede del gobierno y el ministro de Justicia, amenazándola al juez, pero ¿esto qué es? Y diciendo que tenga cuidado al juez, que tiene sus límites y tal, pero ¿verdad? Pero de verdad, que si ya tienes a Constitucional luego para que te saque las castañas del fuego, deja al juez que haga su trabajo. ¿Usted cree que Puigdemont va a dejar caer a Pedro Sánchez? Bueno, Puigdemont el otro día, a ver, Puigdemont lo que ya todos sabíamos que lo que iba a hacer, ¿no? Le tiene pillado y, lógicamente, cuando le aprieta un poco el zapato, pues él hace lo propio. Y es lo que hizo el otro día con dos votaciones, ¿no? Al final dijo, ¿cómo? ¿Que vas en serio con Esquerra? Bueno, pues que te vas a enterar quién manda aquí las dos votaciones. Y eso va a hacer, eso Puigdemont lo va a hacer, ¿no? Depende cómo evolucione Cataluña, el gobierno catalán, él va a jugar con sus siete votos, eso es evidente. ¿Hasta dónde puede aguantar con derrotas electorales? Pues ya veremos, pero Puigdemont lo que no va a hacer es... Bueno, pues él consiguió lo que quería, que era la amnistía, y ahora, pues lógicamente, le va a demostrar que quién manda es él. Porque es quien manda, es que es así. Porque los demás, me da igual, Bildu, Esquerra, etcétera, se critican tal, pero al final acaban apoyando. Si me hago Puigdemont, no. Puigdemont dice, oye, a mí o me das lo que quiero, o ya sabes que no te apoyo. Y en ese sentido, bueno, pues es el que está siendo dentro de toda esa banda, pues el más coherente. Pues señor Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo, y reciba un gran abrazo. Muchas gracias, igualmente. Gracias a usted. Y vamos a seguir con este tema, porque claro, o sea, es que Pedro Sánchez hizo publicidad en las redes sociales de Moncloa, del máster de su mujer. O sea, la oficina estaba en Moncloa, y Pedro Sánchez, dentro de este máster, parece que era el community manager, ¿no? Aparte del consejero. Yo creo que he visto el tuit en cuestión. Y lo mejor es que no advierte que es de su mujer. A ver, os recomiendo este máster. Luego entras en la documentación del máster y ves abajo, Begoña Gómez, y entre otro nombre. Es algo así. Pero yo creo que es porque ellos han llegado al punto de que están demostrando una cultura política que ha ido impregnando poco a poco la política española. Y es esto de Boney & Clay. Es decir, eso de que te sientes elegido, que eres impune, que eres el más guapo, que una vez que llegas al gobierno, o llegas a la... Lo primero que haría sería eliminar el Palacio de la Moncloa para el siguiente presidente. Es decir, yo creo que el Palacio de la Moncloa hay que dejarlo como museo, como algo... No, no, lo va a dejar poseído este hombre. Pero no, pero es que se ha convertido... Un exorcista. Se ha convertido en una especie de búnker. Es como el Pentágono. Ahí no hay parlamento. No hay prácticamente... El Senado cuenta poco. Los tribunales, ni digo. Y entonces, todos la Moncloa. Yo creo que la Moncloa hay que mandarlos a un piso, como Downstreet o algo así, y con un par de secretarios y luego ya asesores en algún pisito adosado. ¿Vale? Un puñado. El imperio británico lo llevaban unos cuantos señores en un chale. Entonces yo creo que hoy en día con las tecnologías lo puedes hacer perfectamente. Yo creo que hay que acabar con la simbología del poder que representa la Moncloa. Pues amigos, vamos a un anuncio. Un anuncio de 30 segundos y volvemos muy rápido. No se nos vayan. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Se lo decimos, 30 segundos. Nosotros no somos como Sánchez. Nosotros no le contamos milongas. Cumplimos lo que decimos. Y atención a esta declaración del señor rector. Dice lo siguiente. El rector admitió ante el juez un informe negativo por la factura de 24.200 euros que firmó Begoña Gómez. Vamos a ver el vídeo, amigos, porque es que lo clava. ¿Se acuerdan? Habían tres facturas. Tres. Una me parece que era de 18.000 euros, otra de 24.200 euros, que es esta, que es la que adjudica a Dedo Begoña Gómez sin tener firma, y luego la de Deloitte, que es la que complementa el software, que luego se lo queda Begoña Gómez. Pues precisamente está hablando de la factura de 24.100 euros, que es una adjudicación que no podía hacer Begoña Gómez, a Dedo de un contrato, porque hay unos procedimientos administrativos y ella no pintaba nada en esos procedimientos administrativos. Vean el siguiente vídeo. ¿Ha habido algún motivo por el que intervención de la universidad haya emitido algún informe? Sí, ha habido un informe negativo por la tramitación de una factura de 24.200 euros, si no me equivoco. ¿A qué correspondería esa factura? A lo que es la gestión, le cuesta a punto de una plataforma de implementación, bueno, una asesoría de una plataforma de implementación de lo que son los temas de la cátedra, de sostenibilidad para pymes y estas cuestiones. Sí, me puedo referir a ella como la plataforma de software. Sí. En los términos, señora, se habla de plataforma, del software ha surgido después en lo que es mi conocimiento. Bueno, pero puedo hablarlo y sabe a qué es el... A qué me refiero, perfecto. Precisamente sobre esta plataforma, dice que Intervención ha tenido un informe negativo, ¿no recordará la fecha? No. Ahí lo tenemos, amigos, reconociendo que había directamente un informe negativo. Señor Campuzano, blanco y en botella, ¿no? Claro, había un informe negativo sobre el gasto porque tenemos que recordar que por un lado va la cátedra, por otro va lo que Begoña Gómez, que sin ser funcionaria de la propia Complutense, aprobó un gasto que no tenía capacidad ni potestad para hacerlo. De hecho, también recordemos que hay un informe de la intervención de la universidad, que lo hablamos hace un par de semanas, que decía la intervención de la universidad que eso no se podía haber hecho. Además, ese procedimiento de adjudicación había sido oral, que eso solamente se puede hacer en procedimientos de urgencia, además hecho por los funcionarios en una situación muy concreta, como por ejemplo fue el COVID, por lo tanto, ni era funcionaria, adjudicó un dinero que no era suyo y lo adjudicó de un procedimiento de una manera extraordinaria. Por lo tanto, lo único que había en esa universidad, aparte de lo extraordinario de la cátedra, era también las formas de actuar. Pero, como bien ha comentado mi compañero, al final es que es la forma de gobernar. Cuando uno se cree el elegido, cuando uno se cree impune ante la ley, ya lo estamos viendo, la señora Begoña Gómez no es que vaya a los juzgados, como por ejemplo va el rector de la universidad, que no pasa nada si habla, no pasa nada si se le graba, no pasa nada, no vamos a mandar policía, mientras que va la señora Begoña Gómez y entra por el garaje, entra en una situación con cientos de policías, nadie se le puede grabar, hay que parar varios de las plantas de Plaza de Castilla, esa es la gran diferencia. Se colocaron a los periodistas al borde del carril bus, que casi los atropellaba. Efectivamente. En el procedero. Sí, sí, sí. Entonces, claro, vemos la declaración y fíjate, una segunda parte me interesa mucho de la declaración cuando dice, bueno, es que lo del software ya fue una cosa después, pero yo me gustaría reincidir en ello. Estamos hablando de un software que no solamente es que llamara al rector de la universidad para que le dieran una cátedra, no, no. Es que además, las principales empresas de este país, véase Telefónica, véase Indra, le dieron un software valorado en 150.000 euros, al igual que nadie consigue una cátedra de esa manera, nadie consigue un software de esa manera con las principales empresas. ¿De qué voy a llamar yo, Iván Gampuzano? ¿De qué vas a llamar tú, Jesús Ángel, a Movistar, o a Telefónica, o a Indra, para que te hagan un software? ¿De qué? O sea, ¿por qué te van a recibir? ¿Por qué te van a hacer eso gratis? Me llama y seguro que te lo hacen en el momento, sin ningún problema. Ningún problema. Está hecho, cuenta con el 150.000, poco me parece. Efectivamente. Ayer, ayer sacamos una exclusiva aquí, sobre todo, estaban los abogados de la acusación, y es la carta de Pedro Sánchez, donde decía que era inescindible su situación de presidente de gobierno con la de esposo de Begoña Gómez. Lógicamente, esta carta, ya las acusaciones van a hacerla sumarlo como prueba en el sumario. ¿Quién aconsejó a Sánchez para poner esta palabra en una carta que encima amenaza al juez, que le dice lo que tiene que hacer el juez, y decir que es inescindible su posición de presidente de gobierno de esposo de Begoña Gómez? Por lo que, en todo tipo penal de tráfico de influencias, necesitas un político en una situación de privilegio. Si Pedro Sánchez, en todas esas reuniones de la cumplutense con el Moncloa y con el señor Barrabez iba como presidente de gobierno, se está autocondenando en la carta. ¿Cómo puede ser que sean capaces de meter la pata un error garrafal que puede ser determinante en ese proceso contra Pedro Sánchez? Es que hay muchas cosas. Lo primero de todo es que él se atribuye, él simplemente está citado como testigo. En la instrucción, en un proceso de instrucción. Es decir, que un testigo intervenga o interfiera en las decisiones de la instrucción, un testigo que ha sido citado, como menos testigo, mandando una carta y diciéndole lo que tiene que hacer o lo que no quiere hacer al juez, simplemente el juez lo que puede hacer es directamente dar acuse de recibo a la carta y decir, no procede, fuera de usted. Pero otra cosa es, yo no sé si es que son torpes, pero el caso es que decir que es inextendible, eso lo dices tú. Eso para empezar lo dices tú porque si fuera inextendible no existirían los supuestos legales en los que permites testificar de una forma o de otra según las circunstancias. Pero a intentar, bueno, el juez, a ver, es que el juez tiene dos opciones, el que decide cómo declara el presidente no es el presidente, o sea, es el juez. Va a decidir lo que considere, claro. El juez puede coger y decidir, aplicar un artículo y decir, pues usted va a declarar como presidente del gobierno y puede declarar por escrito o no o usted va a declarar como esposo de esa señora y va a ser oral. Es que lo decide el juez. Pero para intentar no declarar realmente que meta esa palabra inextendible lo que le hace directamente cuando vaya a defenderse porque podría haber dicho bueno, Begoña, yo vivo aquí, vino Barrabés y presenté a mi esposo. Y entonces ahí estuvo la reunión como esposo nos tomamos un café y punto. Pero claro, en esa reunión ya él estuvo como presidente del gobierno porque lo confiesa. Bueno, si al final el juez va a decir él está maniobrando. Yo creo que además el consejo va a venir del propio abogado yo creo que del propio abogado de Begoña. Esto no creo que o de un grupo está coordinado no puede ser que cada uno vaya por libre salvo que se vaya a divorciar o se haya separado ya y no lo sepamos. Pero la cuestión es primero es toda una especie de prepotencia sobre todo una prepotencia pero tú quien o sea eres el presidente del gobierno pero de cara a la ley eres un ciudadano más. Nadie está por encima de la ley. Pero ellos... Recordemos que tenemos al ministro de justicia criticando a un juez tenemos al todopoderoso Bolaños triple ministerio también acusando al juez tenemos a María Jesús Montero ministra es decir tenemos a todos tenemos a todos los ministros de este país que deberían de ser más prudentes con la justicia acusando al juez de cosas que no son es decir que también recordemos aquella frase que tuvo Pedro Sánchez en el congreso cuando empezó todo esto de yo sigo creyendo en la justicia de mi país a pesar de todo lo que está ocurriendo ¿repetiría esa misma frase hoy en el congreso de los diputados? Esa pregunta me la hago yo Pues vamos a seguir amigos porque lógicamente lo de la cátedra queda claro que se gestó en Moncloa así lo dice el rector de la computense dice la noticia la cátedra de Begoña Gómez se gestó en Moncloa me quería conocer tenía proyectos dice el rector admitió que la cátedra extraordinaria de la mujer del presidente es la única de la universidad computense que está dirigida por una persona que carece de título estamos hablando que el señor Goyache reconoció en sede judicial que la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva se gestó en el encuentro que mantuvo con Begoña Gómez en el palacio de la Moncloa según recoge el vídeo de su declaración como testigo al cual hemos tenido acceso señor Campuzano una reunión en Moncloa una reunión él dijo que también se había reunido con Pedro Sánchez que la habían llamado de presidencia de gobierno y que lógicamente se gesta una cátedra el juez Peñado habla de tráfico de influencias en cadena entra perfectamente en el tipo oiga eh de una cátedra a mi mujer y ya le recompensaremos por el otro lado ¿no? bueno efectivamente pero de hecho es que una de las cosas más sorprendentes de la defensa de Begoña Gómez es primero que dice que hay indefensión cuando tenemos a todo el gobierno tenemos a la fiscalía tenemos a todo el grupo mediático de opinión sincronizada a favor de su posición y por otro lado cuando dicen que no es una caos que es una investigación prospectiva no no aquí no hay investigación prospectiva es decir aquí nos estamos acotando básicamente a la investigación que está habiendo por lo que ocurrió durante la cátedra cuáles fueron los tratos de favor y que con la investigación misma de las propias investigaciones que han hecho los medios por parte de la investigación que ha hecho también todo lo que viene siendo también el propio juez peinado pues nos damos cuenta de que eso va más allá es decir no es una investigación prospectiva es que todo empieza con la cátedra y empiezas a rascar empiezas a rascar empiezas a rascar y encima ves que va más no es como ellos nos pretenden decir aquí no hay nada y voy a buscar a ver si algo no es aquí hay algo y me he encontrado más cosas esa es la diferencia no es que sea además es que decir prospectiva si no hace más que contar mentiras primero hay una serie de informaciones que decían que eran bulos de pseudomedios entonces eran informaciones eran todo bulos todo falsedades no entendían toda la documentación que había detrás las fuentes contrastadas todo ese trabajo que había detrás era mentira todo pero puesto que era mentira resulta que llega a los tribunales que ellos están muy ofendidos porque son un bulo una mentira faltan honor no sé qué esto es un ataque a Pedro Sánchez y cuando llega a los tribunales que es donde se pueden defender si es una mentira y todo es tan grosero y todo es tan falso oye llega el juez y dice bueno venga usted a declarar ¿y qué hace la acusada? o sea la presunta bueno la imputada o la investigada ¿qué hace? pues directamente se acoge al derecho a no declarar que me parece bien que sí es un derecho constitucional pero claro si tú llevas diciendo que esto son burdas y groseras mentiras y que todo es un montaje que se cae por su propio prensa o que son pseudo medio de chichinabo oye llega el momento asesorada por un buen abogado que te llama el juez a declarar y llegas y tan sencillo como ser transparente si todo es mentira tan sencillo como ser transparente tienes derecho constitucional a no declarar pero eso también indica al juez al juez también indica pues hay un punto un punto de referencia es decir si esta persona realmente es inocente realmente no tiene nada que ocultar pues ahora mismo estaría cooperando con la justicia y siendo transparente el hecho de que usted se acoja a su derecho a no declarar está muy bien pero no favorece su defensa no favorece su defensa porque no le descarga a usted posiblemente de las posibilidades que van a surgir a raíz de las investigaciones que van a continuar y usted va a tener al final que dar la cara pero no es lo mismo si tiene el derecho el derecho además teniendo a los mejores abogados del estado a su disposición teniendo el despacho de la Moncloa a su disposición teniendo la abogacía del estado la fiscalía del estado si desde el primer momento esto no hubiera tenido más trascendencia o si realmente toda la información hubiera sido falsa hubieran podido recusar al juez hubieran podido decir que está prevaricando y se habla como hemos puesto en la anterior noticia de que bueno que el plan de Sánchez podría ser oiga si esto está desde el primer día lo hubieran hecho ya o se dicen que ya con los medios lo han hecho con los periodistas no lo han hecho nada vamos a cortar la financiación eso sí es muy soviético pero lo que es recurrir a la justicia y hacen listas de los medios también qué casualidad y listas y bueno yo hombre la verdad estar primero en la lista es un orgullo directamente sí no y además yo salgo a la calle ya como en otros tiempos mirándose si hay algún coche oscuro por ahí que te vaya siguiendo no la verdad la verdad que es un poco lamentable la situación de España da mucho miedo y empieza a dar empieza a dar miedo y es verdad aquí hay que decir que la la policía y la guardia civil tenemos todo respeto hacia los cuerpos de seguridad del estado hay gente extraordinaria y desgraciadamente pues tienen que ganarse el pan y si le dan órdenes pues estos individuos de seguir a ciertas personas pues lógicamente pues tienen que hacerlo es cierto que muchas veces esas órdenes pues las las hacen pues en contra de su propia voluntad pero es que estamos con un gobierno que está a margen de la ley nos vamos un minuto 30 segundos de publicidad y volvemos muy rápido no se vayan ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Amigos y vamos a continuar atención esta noticia porque Europa está dándole duro muy duro a Pedro Sánchez dice la Unión Europea a Bronca Sánchez por no tomar medidas para evitar casos como el de Begoña Gómez atención que Europa diga ya que no toma medidas a Pedro Sánchez para evitar casos como el de su mujer con el de su mujer tan lindo el futuro bueno lo de su mujer lo decimos porque todo el mundo habla de lo que pasó en San Petersburgo ¿no? con el con el señor con el señor de Globalia sí sí bueno bueno no sé que hacían en esa habitación a las dos de la mañana en San Petersburgo sin escoltas ni nada pero bueno vamos con lo de Europa queda bastante vamos con lo de Europa que le ha dado un rapapolo a Sánchez por no evitar casos como de Begoña Gómez Europa está poniendo ya las cosas en su sitio a Pedro Sánchez se están hartando ya de él o son simplemente amenazas ya tienen lo que querían sí que era que no hubiera ningún extraño movimiento en las elecciones europeas para que hubiera los parlamentarios que necesitaban para constituir el grupo suficiente que para a los pies digamos a los otros dos grupos que habían emergido en el parlamento europeo ya lo tienen ya les sobra a Pedro Sánchez ya tienen lo que querían de él ahora le van a dar posiblemente le van a dar duro ahora es una vergüenza que te tenga que decir Europa que no adoptas medidas para evitar casos como el de Begoña es que en realidad no hacen falta esas medidas no deberían hacer falta porque entra digamos desde lo que es la concepción lógica de lo que es el ejercicio de la presidencia del gobierno y de lo que es la ética y de lo que es la moral bueno la ética moral es lo mismo y ese tipo de cuestiones que están imbricadas en la cultura de esos países que nos tienen que vigilar a nosotros donde un primer ministro no hace ni la décima parte de lo que ha hecho este señor es decir simplemente con el plagio del doctorado ya no sería primer ministro y este pasó aquello olímpicamente y ha ido a más a más a más es triste que tenga que decir la europea que en España somos incapaces de tener esa ética motu propio de esa decencia de la política de esa cultura política y tenemos que hacer medidas especiales que reglamenten lo que es evidente que tu mujer la mujer del presidente no pueda hacer negocios a costa de la institución del gobierno claro pero es que fíjate que parece que parece que es muy lejano en el tiempo y que ha pasado mucho y la verdad ha pasado mucho por medio pero recordemos a ese Pedro Sánchez que nada más llegar a la Moncloa tenía un equipo de all stars tenía los ministros los mejores tenía Pedro Luque por ahí para la ciencia no sé qué parecía que había cogido a lo mejorcito de cada casa y la primera semana tiene que cesar a un ministro porque había utilizado un sitio para pagar menos impuestos no sé qué dónde habrá quedado ese Pedro Sánchez que luchaba tan ferozmente contra la corrupción que no le importaba la primera semana cesar a un ministro que había pagado menos impuestos que ni siquiera era ilegal era poco moral o sea no estoy entrando ya ni siquiera en ilegalidades ni en tráfico de influencia claro había hecho una ilusión fiscal que por cierto es lo mismo que está haciendo el hermano recordemos lo que hace todo el mundo que puede en España y en cualquier lugar claro entonces nos encontramos con la situación de que de ese Pedro Sánchez ya no queda ni la remota pieza es decir el Pedro Sánchez que conocimos hace 6 años no es el Pedro Sánchez que tenemos ahora Pedro Sánchez de hace 6 años era uno que no iba a pactar con Podemos que no iba a pactar con la ultraizquierda que jamás iba a acceder a los independentistas que todo lo que están pidiendo los independentistas era ilegal que España era un país solidario entre ellos y no era solamente para Cataluña es decir que realmente el Pedro Sánchez que teníamos no es que haya cambiado de opinión es que ya no es ni siquiera el mismo presidente del gobierno al que se votó hace 6 años y que entró en una moción de censura ha cambiado todos los postulados políticos del Partido Socialista ha cambiado todos sus postulados personales ya lo estamos viendo con un flagrante caso no voy a decir de corrupción porque eso lo tendrá que juzgar un juez pero lo que todos vemos es que ni moral ni éticamente ni políticamente se sostiene incompatible con el ejercicio del gobierno pero claro como es el jefe que a mí quiere poner cascala de la gato no pero hay una cosa que es muy importante aquí y es hablando de que Pedro Sánchez es distinto Pedro Sánchez es el mismo Pedro Sánchez de siempre lo que pasa es que lo que está demostrando es que para él la verdad es casi es un problema es decir es algo incomodísimo eso no quiere ser testigo porque le obliga a la verdad la verdad y él ha arrasado ha conseguido algo extraordinario en España no íbamos muy bien pero bueno ha conseguido erradicar la verdad de la política no hay vestigio de verdad es decir acordaos aquella frase de Rebel que decía que si bien dice una dictadura no puede sobrevivir a la verdad una democracia no puede sobrevivir a la mentira es decir ahora mismo España la democracia está en grave riesgo porque no hay verdad en ella es decir tenemos un presidente con una serie de cómplices de secuaces por decirlo así de un Pancho Villa con sus cuates que ha decidido que aquí se miente a todas horas y a todas horas y a todo en todos los lados y en todos los sitios pero atención amigos que es que van saliendo más cosas del caso de Begoña Gómez dice los otros protagonistas de la Complutense que están en el punto de mira por la cátedra de Begoña Gómez a ver si nos ponen la noticia en pantalla dice que la Complutense reclama información a la dirección del máster entre los candidatos destaca José Manuel Ruano de la fuente codirector junto a Begoña Gómez de la cátedra extraordinaria para la transformación social competitiva la presencia del doctorando durante la última reunión de la comisión de seguimiento celebrada el pasado 2 de julio en la que la esposa del secretario general del PSOE quiso presentar la memoria de las actividades del máster durante el 2023 una vez la causa abierta contra ella ya rastreaba dichos documentos por ser claves para la continuación de la investigación durante el encuentro al igual que la propia Begoña Gómez abogó por que se aprobara el acta y dicha memoria al entender que no existe conexidad entre las dirigencias dirigidas por el juzgado madrileño y la actuación de la comisión de la Complutense un criterio contrario al defendido por el vicerrector José María Coelho de Portugal quien rechazó aceptar la documentación remitida por la dirección del máster alegando el principio de prudencia ante la existencia de un procedimiento judicial abierto el papel del rubano como codirector de la cátedra concedida a Begoña Gómez puede ser clave para la investigación por el momento según el informe remitido por la Complutense al propio juzgado en el que solicitaba al juez investigar un posible tráfico de influencias el docente manifestó a través de un correo electrónico la responsabilidad de dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades ya había sido trasladada por él mismo a la imputada atención que querían que les aprobaran el memorándum el informe del máster para lavarse las manos y de nuevo echar porquería a Complutense pero es que es verdad la Complutense que ha estado defendiendo a Begoña Gómez día sí día también ha dicho hasta aquí porque es que ya vamos nosotros para adelante o sea es que es que el delito lo estamos cometiendo y a nosotros puede defender a esta señora y es verdad que la Complutense ya ha puesto pie en pared ha dicho a juez Peinado que ha dado un informe 16 páginas brutal ese informe y aquí hay no solo está Begoña Gómez hay que ir delimitando responsabilidades de todos los que colaboraron en esta trama porque no puede haber máster si no hubieran colaborado muchísimas personas no solo el rector que ojo que en 30 minutos le llaman y dice al vicerector que organiza el máster bueno yo es que es todo tan grosero que de todas formas hay una situación que ya fue significativa y es que también manipularon y quisieron los medios amigos de Pedro Sánchez vendernos una moto que es que la Complutense había pedido la intervención del juez porque no encontraba no encontraba no tenía pruebas de ninguna irregularidad cuando en realidad lo que hizo lo que ocurrió ahí que es muy significativo es que la Complutense que ya veía venir el toro se pone en contacto con Begoña Gómez y le pide le pide que colabore en el esclarecimiento de todo este follón y que le aporte pues su propia opinión su declaración o sea es decir cómo consiguió este papel cómo se hizo esto aquello todo tienes este otro papel firmado y lo que hace Begoña Gómez es directamente como lo que hizo con el juez el silencio por la callada por respuesta es decir cortó toda comunicación con la Complutense por eso la Complutense que ve venir el toro entonces no tiene más remedio que apelar al juez para que intervenga y puesto que el juez si es autoridad es una autoridad judicial que está llevando destruyendo el caso si le obliga a declarar a facilitar porque lo que viene a decir en el amparo que pide al juez la Complutense es decir es que no conseguimos que esta señora colabore entonces como nosotros no somos autoridad no tenemos autoridad para hacerla colaborar pues lo elevamos a su señoría para esclarecer los hechos es gravísimo todo es de una gravedad es de una conducta de una conducta que demuestra que estos dos señores tanto él como ella yo decía a nuestro compañero el pantalón pitillo no es el pantalón pitillo a mí el azulón ese tipo gángster los gángsters estos que llevaban esos trajes tan llamativos de rayas ese azulón entonces esa forma de ser de proceder chulesca chulesca además a veces que ni se dan cuenta es de una chulería tan interiorizada que no son conscientes ella cree que tiene derecho que lo que está haciendo es normal que ella ¿quién es? que su marido es chachipiruli es presidente y entonces aquí es simplemente coger el teléfono y empezar a pedir cosas y por supuesto me lo van a dar porque soy por ser mujer de quien soy o ser yo quien soy que digo que soy y esto es de verdad esto demuestra la bajeza a la que hemos caído los españoles de verdad a mí eso me produce verdadera repugnancia yo aquí en este punto fíjate hablamos siempre de Pedro Sánchez pero hablemos también de cuáles son las explicaciones que se le han pedido a las otras personas acusadas en este periodo porque recordemos a Pedro Sánchez en la tribuna del congreso acusando a Feijóo y a su mujer a su mujer de enriquecerse de ayudas y subvenciones de la Junta de Galicia mientras él era presidente y llegó y tuvo que venir la propia empresa a decir que jamás había cobrado una subvención de la Junta además presentando toda la documentación se le acusaba a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de haber tenido durante el COVID un piso que se le había puesto el hotel y presentó hasta las facturas del hotel de cuánto le habían cobrado por la habitación es decir si la verdad es muy fácil demostrarla es muy fácil demostrarla ¿por qué? porque al final todo es público queramos o no queramos pero lo presentan y siguen lo presentan y siguen y siguen ese es el problema presentan y siguen pero es que ellos todavía no han demostrado ni han presentado una prueba que demuestra lo contrario yo todavía estoy deseando saber ¿cuál es el bulo de verdad? oiga ¿se le ha dado una cátedra? sí o no ¿se le ha dado unas condiciones que nadie en toda España ha tenido? sí o no ¿se le ha dado una publicidad institucional? sí o no ¿su marido le ha presentado a gente para que pudieran ir a su cátedra a través de empresas? sí o no ¿se ha apropiado de un software que apropiado de la Complutense? sí o no es que las respuestas con el sí o no se resuelven tan fácil que es que resulta obsteno oye yo estoy deseando que demuestre lo contrario pero no porque me guste Pedro Sánchez sino por devolverle algo de dignidad a la institución de la presidencia de la Moncloa no, la institución de la presidencia no va a caer por este hombre lo que es el ejemplo del pobre jugador de fútbol de Carvajal es está faltando el respeto a la institución del gobierno pero es que el resto de españoles pierden la credibilidad precisamente por estos actos a las instituciones y al final como todo país entra en una dictadura es por el control de los jueces pero sobre todo por cómo se debilitan las instituciones y la principal institución de este país es la presidencia del gobierno que está en Moncloa y es que la Moncloa está manchada hasta en su salón de reunión pues yo digo que la Moncloa hay que convertirlo en un centro de investigación o algo no, de verdad si no pasa nada si en realidad todo el mundo que conocemos un poco el mundo de la política sabemos que en realidad esos mil asesores o 800 asesores no están ahí esos asesores es un asesor de cuota es decir hay unos asesores que de verdad que son los coleguis que te dicen lo que tienes que decir por un whatsapp ¿qué opina usted que una directora general nivel 30 fuera la que le llevara al maletín que era asesora de Pedro Sánchez fuera la que le llevara al maletín a Begoña Gómez para ayudarle con todo el tema del máster bueno es que es una degradación también es una humillación del que ejerce la función pública es decir es que están destruyendo la dignidad de los abogados del estado no pero está seguro tenía grado 30 porque todo asesor que está con Pedro Sánchez tiene nivel 30 pero yo creo que no era ah bueno que la habían ascendido a nivel 30 para la situación bueno pues es que da igual da igual lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo están devaluando la función pública porque puedes hacer una oposición pero llega otro y es amigui de tal y entonces la elevan al nivel 30 y pasa por encima de ti hombre parece una tomadura es una falta de respeto pero en general están utilizando la abogacía del estado no para que defiendan los legítimos intereses del estado que es lo que debe hacer la abogacía sino para que defienda a un señor a un señor en sus propios intereses no a la institución del gobierno porque un abogado del estado es ante todo un servidor y como abogado del estado un jurista pero que delito estarían cometiendo cuando una persona que tiene una función y que ha sido contratada por la administración pública para una función deja de hacer esa función para hacer una función de unos intereses de una empresa privada espuria que no tiene nada que ver esos intereses por los que ha sido contratado o sea yo estoy pagando a una señora para que trabaje para otra persona que no tiene nada que ver con la administración pública es que hay una devoción por el poder es decir el poder se ha convertido en una especie de adoración el poder entonces te cogen a esa señora la elevan al nivel 30 la ponen y a llevar la maleta de la doña pero es que mañana una policía que esté por allí la ponen a cuidar al niño en vez de hacerme un recado al Mercadona bueno al Mercadona no porque estos al Mercadona ya no van los señores marqueses irán a los sitios más pudientes y con todo el respeto al Mercadona que es mucho mejor pero en realidad es eso es que además lo ves en el mundo yo he estado trabajando en la redacción de un periódico y un día que entraba un político porque venía de visita había una especie de onubilación digo pero chicos si es que aquí nosotros lo que tenemos que es entrevistar e ir a cuchillo es nuestro trabajo no plegarnos a él y esto con Sánchez y Begoña ha alcanzado el nivel máximo máximo bueno solo hay que ver como aplaude María Jesús Montero Pilar Alegría o Bolaños cuando la propia doña Rogelia se le va aplaude al estilo Corea del Norte amigos es una vergüenza vamos a darles un consejo a todos ustedes a todos los que tienen problemas de artrosis en la mano existen varios tratamientos para artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuanti nanotec en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración de vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional es fácil aprietas un botón y esperas que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o realiza actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio los guantes de relax cuanti nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren artrosis en sus manos llama ahora 900 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y todos aquellos que llamen de parte de distrito televisión van a tener un 30% de descuento un 30% de descuento llamando a 900 730 122 y diga adiós a la artrosis en sus manos ya bueno bah to bah to bah to bah to bah to bah to bah to